¡Aaah! Aquí tenemos la tortuga gigante, unas serpientes y unos hipopótamos, pero que lo que no sabía yo es que detrás tenemos la temible titanoboa, ese serpiente roja gigante, de hecho tenemos dos, no una, sino que tenemos dos, a ver dónde está su cabeza aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mírala, mírala, mírala cómo se asoma! Está ahí escondida, ¿eh? ¡Qué tía! Y la otra igual. Pues chicos, en el vídeo de hoy tenemos que enfrentarnos a este gran batallón de animales maquiavélicos con unos pequeños humanos subidos a caballo y unas arqueras. ¿Podremos conseguir ganar? ¡No lo sé! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí va! Los tíos de los caballos vuelan enseguida, ¿eh? ¡Madre mía! La titanoboa es que está loquísima. No puedo contra la titanoboa, es que es temible. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué miedo! Bueno, 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 bueno. Solo quedan estas tres, creo, ¿eh? Vale, vamos a necesitar más caballería. La titanoboa, la titanoboa. ¡No, no! Es que las titanobas son demasiado chetadas. Vale, necesitamos más caballería. O si no es caballería, ¿qué podemos traer? Porque ya está comprobado que la caballería no es tan buena como yo pensaba. Vale, vamos a cambiar los refuerzos. Vamos a quitar unos cuantos caballos. ¿Y qué ponemos en vez de los caballos? ¡Ay, no lo sé! Vamos a dejar dos caballos. Y luego estos no sé qué hacen realmente. Así que vamos a poner un par por aquí. Angry Joe por allá. Y ya no me deja más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, el dinero! Es que hay un límite de 280 contra 30. ¡Ah! Vamos allá. A ver. Pues es que este ha muerto enseguida. Este ha muerto nada más nacer, prácticamente. Hay unos que mueren al nacer. Y estas tías se las cargan enseguida, las embisten. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué difícil es esta campaña! Recordad que necesitamos 4.000 likes para continuar la campaña. Pero ya veo que las titanoboas se nos están atragantando, ¿eh? No sé si vamos a poder pasarnos la titanoboa. ¡Dios! Vale, no. Nada, nada. Vale, tenemos que buscar otra opción. ¡Otra opción! Vale, vamos a empezar de nuevo. Hay que colocarlo estratégicamente. Estos están bien, pero hay que ponerlos de lejos. Que disparen un poquito. Pero no mucho porque dañan a mis propios soldados, creo. Luego, estos valen muy poco dinero. Igual podemos poner alguno en plan ahí rollo para sacrificarlo. Y luego, a ver, de aquí, no sé si merecerá la pena alguno que tenga un pinchito. Alguno que tenga una gran espada. Yo ahora mismo estoy probando un poco de todo, ¿vale? Unos caballos por aquí. Y un poco más por aquí de estos. Igual sí que, con tanta peña rara, podemos quitar un caballito. Meter uno de estos. Quitamos uno de estos y ponemos otro de estos. Ah, no puedo. Este. ¡Ah! No me llega. Vale, 25. Es que son carísimas estas tías. Vale, pues otro de estos fuera y aquí. ¡No! Sigo sin poder. Madrita sea. Ya, pues aquí. Vale, ya está. Yo creo que ahora más o menos tenemos el tío de la espada gigante, el señor que parece un loco, el soldadito y el otro soldadito. Venga. ¡A tope, amigos! A ver, vamos a ver quién muere primero. Es que los de los barcos, digo los de los barcos, los de los caballos se caen enseguida. Y claro, luego la titanoba viene por detrás. Y mira, mira, mira. Va poco a poco acechando, ¿eh? Poco a poco acechando. Dios, y es que estos no pueden hacer prácticamente nada. Es que mueren enseguida. A ver las vidas. Bueno, ojo, ojo, ¿eh? Esta titanoba casi muere. Vale, vale. Creo que los de los caballos no sirven mucho. Oye, oye, pues no está mal, ¿eh? Mira, mira, mira. Han quedado estas tres. Podemos ganar, ¿eh? Dispara, dispara, corre, dispara. Dispara, que se lo queda. ¡Una titanoba! ¡Lo conseguimos! ¡No me lo puedo creer! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Una titanoba contra dos arqueras! ¡Vamos, dispararle, dispararle! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no! ¡No! ¡Corre, disparale, María! No sé cómo te llamas, pero disparale. ¡Dispárale ya! ¡Dispárale ya! ¡No! No queda nadie, ¿verdad? ¡No! Lo hemos tenido súper cerca, ¿eh? Yo creo que en el siguiente intento podemos conseguirlo. Solo hay que reajustar un par de cosas. Creo que hay que quitar caballos. Y hay que poner más tíos de estos con escudo, ¿eh? Los tíos con escudo me han gustado. Me han dado buen feeling. Y a ver si me queda para poner otra chica. No, no me queda. Pues vamos a poner dos espadachines más. Uno por aquí y... Ah, ya no me llega. Vale, pues así. Yo creo que así podemos, ¿eh? ¡Venga, concentración! ¡Vamos! ¡Muy bo! Vaya jaleo, ¿eh? Es que si tú te fijas, al principio hay un jaleo de locos. Mira, en las titanoboas es lo que más me preocupa a mí. Las titanoboas son temibles. ¡Ah! Es que tendrían que estar disparándoles a ellas desde el principio. ¡Vamos, vamos! Disparale a las titanoboas, a las titanoboas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Wilkinson! ¡Maripili! ¡No! ¡Patricia! ¡Eugenia! ¡Cuidado! Disparale a la maldita titanoboas. Vale, quedan las otras... Quedan estas tres. Pero es que quedan esas tres contra dos titanoboas, ¿ves? Al final siempre quedan dos titanoboas. ¿Cómo me ocupo de las titanoboas? Ya no, ya no pueden, ya no pueden, ya no pueden. Es que están solas. ¡Ah! ¡Corre! ¡No, Lucrecia! ¡Ah! Vale, a ver. Hay que controlar igual una de las chicas y que vaya ella a disparar, ¿no? Creo que ahora ha estado mejor que antes, pero vamos a poner una chica extra. Vamos a poner una chica extra, a ver si podemos. Aquí. ¿Me deja? No me deja. Voy a quitar este, que no sé si sirve de mucho. Y voy a poner una chica. ¡No! Me sigue sin dejar. Vale, pues voy a quitar otro de estos. Vale, ponemos otra chica. ¡No! ¿Por qué no me deja? Es que son carísimas las chicas. Valen 25. Son demasiado caras. Vale, pues quitamos los mamuts estos. Ahora sí. Otra chica, perfecto. Voy a intentar manejar yo una chica. Es que hemos quitado un montón por una chica, ¿eh? No sé si merecerá la pena. De hecho, vamos a mover uno de estos y vamos a ponerlo un poco más alejado. Igual el posicionamiento también influye. Vamos a poner uno de estos aquí. Y vamos a poner uno de estos también, un espadachín por aquí. Igual deberíamos poner uno que esté protegiendo a las chicas. Literal, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Vamos a poner uno aquí protegiendo a las chicas. Y otro también aquí protegiendo a las otras chicas. ¿Este fuera? Ponemos este. Ah, no. Es que este no era. Era este. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Vale, nos concentramos, ¿eh? Confío en vosotros, chicos. ¿Podéis hacerlo? Vale, y necesito una chica que dispare del tirón a las titanoboas. Que dispare a las titanoboas. Dispara a la titanoboa. A la titanoboa. Dispara a la titanoboa. A la madrita titanoboa. Dios, es que se los merienda de una, ¿eh? Mira, mira, mira. Y no puede caerse. Madrita sea. Vamos, vamos, vamos. Nada, ha quedado mucha gente viva ahora, creo, ¿eh? Veo aquí demasiada gente. Estos antes estaban muertos. Nada, creo que el cambio no ha sido bueno, ¿eh? Creo que el cambio no ha sido bueno. La estamos liando. Estamos yendo a peor. No me lo puedo creer. Vale, el sweet spot no son tantas chicas. Vale. Hay que quitar. Este, hay que quitar a una chica. Hay que quitar a otra chica por aquí. Igual hay que meter más pequeños humanos de estos. Más axi-gulls de estos. A ver. Uno por aquí, uno por aquí. Porque así las titanoboas creo que se distraen. ¿Sabéis? Creo que acaban muy distraídas. Vamos a probar. Guatata. A ver, es que salen volando enseguida, ¿no? Y es como que mueren muy rápido. Madre mía, madre mía, madre mía. Las serpientes rojas, no. Nah, necesitamos a alguien que proteja a las chicas, ¿eh? Porque ya habéis visto. Han palmado muy rápido. Quedan vivas las de allá. Nah, nah, esta no sirve. Nada, nada, nada. Vale, hay que poner a alguien protegiendo a las chicas 100%. Entonces, vamos a quitar este de aquí. Vamos a poner uno aquí. Y vamos a quitar igual este. Y vamos a poner otro aquí. Vale. Y por aquí igual tendríamos que poner uno de estos modern humans. Un ball billy de estos. Un ball der billy. Igual hay que poner varios de estos, ¿eh? Que es como que distraen, ¿no? Como que hacen bulto. Es que hay algunos que mueren instantáneo, maldita sea. Vamos, Lucrecia. Matilde. Sonia, dispara ya. Voy a ponerme aquí en su perspectiva a ver cómo lo hacen. Venga, venga, chicas. Podéis, podéis. Venga, venga. Que no vengan. No, 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 no. Vale, pero, pero... No, 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 no. Jolín, es que se han dividido las titanoboas. Se han dividido las malditas titanoboas. Nada, cuando una se les echa encima ya está complicado, ¿eh? Cuando una... Solo queda esta. Pobre, pobre Paquita. Mira, mira. Ay, va. Se lo han merendado de lo lindo. No, no me lo puedo creer. Jolín, esto está siendo una batalla súper épica, ¿eh? ¿Podremos lograr pasarla? No lo sé. Vale. Igual sí que tenemos que poner más hombres de estos que distraen un poco, ¿eh? Aquí como en primera línea, ¿sabéis? En plan, en primera línea, estos hombres. Para que se distraigan ahí los bichos. Y luego, en la segunda línea, Angry Joe. Y a ver, este no. Angry Joe, Angry Joe. Otro Angry Joe. Este fuera. Angry Joe. Angry Joe. Y este fuera. Angry Joe. Ahí está. ¡Vamos, Angry Joes! ¡Confío en vosotros! Dios. No sé si hacen mucho, tío. Es que con las porras no sé si hacen mucho. Pero veis que enseguida están con las chicas. Eso no puede ser. Las chicas tendrían que estar sobreviviendo un montón. ¡Hala, hala, 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 ha dejado fina, ¿eh? La he metido un soponcio. Madre, madre, madre. Madre, nada, nada. Fatal, fatal, fatal. Los Angry Joe esos no hacen nada. No hacen nada los Angry Joe. No me gusta. Voy a empezar de nuevo. Vamos a volver a hacer la estrategia. Vamos a poner un montón de romanos. Pam, pam, pam. Bueno, y si los separamos más, hacemos como dos batallones. Dos batallones de romanos. Mira. Pap, 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 pap. Vale. Y ahora metemos las chicas. ¿Cuántas metemos? Una y dos. No da pa' más. Vale, pues vamos a quitar un par de soldados. Metemos otra. Y otra. No. Y otra. Vale. Ahora. A ver esta nueva estrategia. Ojo, ojo a la nueva estrategia. Ojo a la nueva estrategia con soldados de lanzas. Vale, no, mueren enseguida esos soldados, ¿no? Son soldados que mueren rapidísimo. Pero ¿cómo puede ser? Y las de lejos tampoco quitan tanto, ¿eh? Nada, esos soldados mueren muy rápido. Nada, nada, nada. Nada, no van a poder aguantar. Nada. Solo quedan estas dos. Mira a los dos pobres. Van andando ahí como... ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ah, socorro! Ojo, ¿eh? Pues tampoco ha estado tan mal, ¿eh? Mira, mira. Ha quedado una titanoboa. Y un mamut de estos. Y otra titanoboa. Aunque esta se ha quedado como ahí atrapada. No puede salir. Oye, pues no ha estado mal, ¿eh? Yo creo que hacemos unos retoques y se puede ganar. Venga. Vamos a quitar un par de estos. O sea, estos son lanceros. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es poner delante gente que tenga... Romanus, vale. Spartan Warriors aquí. Un Spartan Warrior, otro Spartan Warrior. ¡Ah, no puedo más! Vale, y este es delante. Esto es en primera línea. Vale, espérate. Este aquí... Vamos a quitar igual otro lancero y ponemos otro de estos. Ah, no me llega justo. Vale, pues vamos a poner los más baratos. Estos. Que son como para hacerme un tunet, ¿sabéis? Para que no molesten a las chicas. Vamos a poner este aquí y este aquí. Perfecto. Venga, a ver qué pasa ahora. Creo que los cambios pueden ser positivos, ¿eh? Creo que los cambios pueden ser positivos. Bueno, 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 bueno. Es que veo demasiada masacre. Veo cómo se lanzan ahí como locas las... Dios, Dios, Dios. Bueno, bueno, bueno. Puede ser, ¿eh? Ojo, ojo. Las chicas de lejos siguen disparando, ¿eh? Aquí vemos como los mamuses aún siguen vivos. Ah, es que estos no pueden seguir vivos, tío. Bueno, bueno. Mueren bastante rápido, ¿eh? Ojo. ¡Patricia, no! ¡Patricia! ¡No! No, no ha podido ser, ¿eh? ¡Lucrecia, Lucrecia! ¡Aún le está viva Lucrecia! ¡Vamos! ¡Dispara, Lucrecia! ¡Tú puedes! ¡Tú contra el mundo! ¿Sólo queda eso? Ah, no, vale. ¡Ah! Se le voló la mocha. Pero estamos cerca, ¿eh? ¿Habéis visto lo que ha quedado? Estamos muy cerca. Ya casi lo tenemos, chicos. Necesito vuestra... Vuestra fuerza. Vale. A ver. Vamos a cambiar estos. Es que creo que estos tampoco son muy buenos, ¿eh? Vamos a quitar estos. Vamos a poner... Es que estos son muy caros, yo creo, ¿eh? Para lo que son. ¿O qué? Probamos uno de estos que proteja a las chicas. Uno por aquí y uno por aquí. No sé qué hacen, pero vamos a comprobarlo enseguida. Y para proteger vamos a poner... Romanus arqueros. Ojo, vamos a quitar de estos. Vamos a poner arqueros. Y vamos a poner aquí un par de estos. Ah, no puedo. Solo puedo uno. A ver otro. No me cabe. Pues de este. Venga. Venga. Formación súper rara, ¿eh? Venga. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale. De momento, tranquilitos. Vale. Aquellos tienen como una especie de escopeta. A ver, a ver, a ver. Protege, protege. Mira, mira el tío de la escopeta. El fortudo de la escopeta. ¡Pégale, escopetazo! ¡Pégale, escopetazo! ¡No! Vale. Ahora tú, Patricia. Patricia, Patricia, ¿no? No, 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 no. Ah. ¿Y por ahí quién ha quedado? ¡Ojo! Que aquí aún queda el fuerte. ¡Mira, mira, mira! El fortudo. El de la escopeta. El de la escopeta está chetao, ¿eh? ¡Ojo! ¡Pega ya el tiro! ¡Pega el tiro, Terminator! ¡Podemos hacerlo, equipo Tekken! ¡No! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Vale, dispara, dispara, dispara. Dispara, Colossus. Dispara. Dispara, maldita sea. ¿Quieres disparar? ¡No, no, no, no! Solo ha quedado una. Solo ha quedado una. Y mirad con qué vida. Lo tenemos casi, chicos. Vale, estamos a puntísimo. Vamos a ver, va. Quedaos hasta el final. A ver qué ocurre. Vale, a ver. De todo esto, probablemente el que menos haya servido es este. Le metemos. A ver si podemos otro de estos. No nos llega. ¡Ah! ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos añadir? Metemos más distracciones de estos. Igual estos distraen, ¿eh? Igual estos no están mal para distraer, ¿o qué? Ahí no lo sé. O arqueros. Vamos a probar arqueros. Es que solo nos cabe un arquero. Realmente solo nos cabe un arquero. Pues un arquero, venga. Un arquero. Es que hemos ganado casi, ¿eh? Hemos ganado casi. Dios, una espada volando. Vale, venga, venga. Arqueros. Aquí tenemos arqueros, escopeteros, granaderos. Lo tenemos todo. Dios, Dios. Las boas, ¿cómo van, eh? ¡No! Vale, al arquero. Pero ahora dispara, dispara. Rocky, Rocky, dispara. Rocky, gírate y dispara. ¡Maldito! ¡No, pero ¿por qué te desmayas? ¡No! Le vienen los hipopótamos por detrás. ¡No! ¡Patricia, Patricia, no! Está casi un tirito, un tirito, un tirito. ¿Para quién queda? ¿Queda una solo? Solo queda eso. Solo queda eso. Tú puedes. ¡No, no! ¡No! No, pero ¿por qué? No me lo puedo creer. Vale, no ha servido el arquero. El arquero que hemos puesto no ha servido de nada. Era mejor tener algo por aquí pululando, ¿eh? Igual este fuera y metemos otro espadachín. ¡Ay! No lo sé. Es que igual lo que hay que poner es aquí. Un par de tíos de estos para que se reciban los primeros golpes. Y luego ya metemos aquí arriba uno de estos. Venga. Venga, venga, venga. Esto puede ser, ¿eh? Esto puede ser. Esto puede ser, chavales. Con confianza. Vale, si el primer ataque van como a los bichos esos. Perfecto. ¡Dios! ¿Has visto cómo ha salido volando ese? ¡Vamos, dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Rocky, eres un tipo duro! Confío en ti. ¡Mirad lo que guapa! ¡Ay, qué pelazo tiene! ¡Ay, qué facha, eh! ¡Qué facha! ¡Dispara! ¡Dispara, Rocky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cárgate a los hipopótamos! ¡Vale, Patricia! ¡Rogelia! ¡Eugenia, tú puedes! Aquí está el otro Rocky. ¡Vamos, chicos! ¡Concentración! ¡No puede haber fallo! ¡Dale, caña a esas titanoboas! ¡No, no, no! ¡Lo tenemos, eh! ¡Estamos casi! ¡Sí, sí, sí! ¡Titanoboa! ¡Titanoboa, fuera! ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¡Sí, hemos ganado, chicos! ¡5.000 likes por hacer el siguiente de la campaña! ¡No me lo puedo creer! ¡Y ahora corre! ¡Suscríbete en mi cabeza! ¡Y comenta qué quieres que nos enfrentemos en el modo sandbox! ¡Dinosaurios, Godzilla, Hogi Boogies, Osleo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ah! ¡Nos vemos en el próximo!